¡Mamita, vamos! ¡Mamita, vamos! Mi vida era muy aburrida en la tinta de la esquina Esperando un comprado Cansado de tanta rutina Me viste en la vitrina Ese me lo compro yo Esta la pongo en mi jardín Y que la altero pensó Ya tengo uno más pa' mi grandiosa colección Y lo que no me esperaba Era que cuando llegara Me puso junto al macetón A goberta siempre adelante Y conmeado en la frente De tu perro labrado Saciado de los balonazos Que me dan tu muchacho Hija, soy yo de la persona Ya está bien de tantas putadas Comienza mi batalla A prepárate que te tenemos ganas Dueño mago Oh, 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 oh Aquí está ya llegó El lomo pelero Y vengo con ganas de guerra Ya está bien de cañar Venimos a putear A la gente que ha tirado De tu manera Comenzamos con la serie de putadas Corremos la maquera Y le hacemos muchos nudos Cuando estamos con la máquina Del pepe Vamos detrás del perro Y le hacemos trastidones Cerralamos el coche Le partimos pa' las flores Trompemos la valla Y nadie nos ve Y caos la pelota En la casa del vecino Le rajamos la piscina De los niños Y pinchamos los manguitos Esto es lo que les pasa A la gente Que se mete conmigo Estos no mozos Carizos, peleones Un poco cabrones Y yo Carnavaleros Flamicos, gamberros Artistas Que cuando llega febrero Se convierte en en murguero Si te cruzas en mi camino En presente Esto que te digo Si quieres echar un buen rato Y salga a la cuenta Con tu enemigo Vente conmigo Aquí está, ya llegó El lomo peleón Y vengo con ganas de guerra Ya está bien de callar Venimos a juzgar A la gente que aquí no maneja Aquí está, ya llegó El lomo peleón Ya llegó El lomo peleón Y vengo con ganas de guerra Y te vas Bonita y chica Que guardas en tu calle Que tu el que la pisa Queda enamorado La calle San Juan Va dejando atrás Un Cristo que tendrá Junto a la Catedral Otro añito más Penitencia con la luna llena Presta mucha atención No te olvidar No te olvides que en este momento Queda tu recuerdo Mientras el sol se pone Sobre Portugal Camino a Puertas Palmas Se escucha un contando Estar porrina En la plaza Cantando Y a la vida Y a la vida Y a la vida La soledad Su gente está detando Aquí no hay perdón Para esa gente Bajo Que desprestigia El lugar Donde nació Y si juntamos Y si juntamos Lo que te hace El ayuntamiento Se quema Pero por dentro Te cuento Lo que estoy viendo Gente obera Sufriendo Mi ciudad Moral Y chizada Me están matando Mi ciudad Y si juntamos ¡Gracias por ver el video! 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 O si alguien tiene puma por ahí, hoy quiero yo afeitarme, hoy quiero rasurarme, despoblarme las patillas para estar aquí. El pequeño Nicolás, un joven muy atrevido, se formó para la serería y en el gobierno acabó metido. El programa de Adán y Eva, un récord ya consiguió, por culpa de un mulatito que con su labia las cautivó. Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Lejó la playa, llenita, me agudé. Con algo iba a Canarias en su etapa con el Senado, para ver a una compañera y tratar dos temas muy delicados. Ahí viene el bombero con la manguera, ahí viene el bombero con la manguera a mojarse entera. Está caliente, es la que quema, él iba a Canarias con la manguera a mojarse entera. La duquesa Sevilla viste de luto, Cayetana ha fallecido, y Alfonso desamparado queda viudo y desatendido. La duquesa ha estirado la patita a la duquesa, ahora el multimillonario y un partidazo pa' la pureta. La duquesa ha estirado la patita a la duquesa, Alfonso está muy borrado y ahora al ducado no le interesa. La duquesa ha estirado la patita a la duquesa, hoy me dijeron que el lunes de carnaval, decidimos escaparnos a la ciudad. Esta noche todo se disfraza, nadie nos será. Hoy, mucha gente se ha pasado con la hierba, sobre todo los que están por el espera, son las múlgadas culpables de este ciego que llevamos. Subimos para San Juan, dentro de una comparsa, Mientras estamos bailando, por poco nos matan, esto no quedará así. Cojo el pico y la pala, y a todos los espimales, los mando pa' casa. Pan, 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 y a ver si ya los jubila. Pan, 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 el mismo disfrazo a la vida. ¡Me he caído! ¡Eh, eh, eh! ¡Mucho, mucho! ¡Eh, eh, eh! ¡Siempre la de mi hijo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Niño! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Ahora, muchacho! ¡Mucho amigo! ¡Dicúlpalo! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias!